Y a partir de ahora, Joaquín mete la directa. Vamos con la tercera, pero os lo digo ya a todos. Vamos corriendo, ¿no? Lo siguiente. Vamos con los resultados y con la clasificación de la tercera división murciana. Jornada 27. Cojo aire. Olímpico, Totana 1. Ailas 10. Churra 0. Yiclano 0. La Unión 1. Pulpileño 0. Lorca 2. Pinatar 0. Sangucan B 1. Imperial 3. Cieza 1. Mar Menor 0. Huelca Lobera 1. El Palmar 2. Muleño 2. Ciudad de Murcia 1. Estudiantes 1. Deportiva Minera 0. Y Lorca Deportiva 4. Algar 0. Por cierto, que Lorca Deportiva se ha reforzado con Mantecón, ¿no? Sí. Otro fichaje básico para el banquillo. Un joven. La clasificación. El Lorca sigue líder. 68, 59 el Lorca B. Y por abajo el Algar, Pinatar y Olímpico de Totana serían los tres equipos que descenderían a la preferente. Apretada la zona con 25, 26, 26, 28. Vemos que bueno, todavía hay mucha pelea por delante. El imperial va calando, ¿no? Ahí puesto. Vamos, seguimos rápidamente. Dejamos la tercera división y vamos con la libreta de Joaquín Cabecera. Y una libreta. Hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Como ha dicho Antonio, el imperial ha ganado el derbi entre los filiales. El Ucan B imperial 1-3 con dos goles de Pablo Ariguera que lleva cinco goles en tres partidos que ha jugado con el imperial. Andrés Carrasco ha marcado tres, lleva 36. O sea que los 40 los va a hacer prontito. Aunque la noticia es el 1-10 del Águilas al Totana en la situación que está viviendo el Totana. En una tercera división que está el Totana con jugadores juveniles y jugadores que estaban en el regional. Y el Lorca ficha a Mantecón que lleva más de 500 partidos en el fútbol profesional. O sea, Mantecón, Cañadas, Cuero. O sea, Andrés Carrasco, un equipazo. En preferente, todos los de arriba ganan. La Minerva, 17 partidos sin perder, ha ganado. Ha ganado el Cartagena B de Víctor Basader que está jugando a un nivel muy alto. Y el Bala Azul también. O sea, está muy dura la lucha por ascender. Vas a tener suerte porque no ha habido división de honor de juveniles al haber campeonato de España. Pero el Murcia le ganó al Sandón Lunén ayer en Pirat de la Arena, que fue el partido 600 en 50 meses. Y mañana juega el Ranero contra este juvenil de un equipo chino. Ha habido campeonato de selecciones cadete y juvenil. Y ha habido campeonato de sub-21 y España, me va a decir. Murcia se ha proclamado a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia campeonato de España sub-21 femenino en fútbol sala. Se le ha ganado a Madrid en Madrid. Exacto. Y en Getafe, además. Y bueno, yo creo que de enhorabuena otro nuevo título para la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. El Real Murcia femenino ha ganado 2-1 al Elche con goles de Carmen y de Jessy. El Lorca ha perdido 2-4 en casa con el Valencia. Goles de Belén y de Carla. El de Carla es un golazo de falta directa. Además, el brócoli mecánico femenino lo suele poner en su Twitter. Y el Alhama ha perdido 2-0. Aunque destaco en fútbol femenino que en el mercado de invierno tres murcianas han fichado por equipos de primera división. Una es Carmen Alegría, que es una jugadora que a mí siempre me ha gustado mucho, que estaba en el Lord, que luego se fue al Murcia. Ha fichado en el Rayo Vallecano. Hoy ha ganado el Rayo con gol de Natalia Pablos. El Rayo es un equipo top. Y dos, María y Janelis Correa han firmado en Albacete. Janelis Correa es la hermana de Nelson y la hija de Nelson, digo futbolista Nelson Correa, y la hija de Gaby Correa. Y en los goleadores, como me metes tanta prisa, ha marcado Kasi, que lleva 12, los mismos 12 que lleva Titi, Arturo, digo Arturo. Y Chan, que ha marcado, lleva 10 y siguen llegando a jugadores murcianos en segunda B con más de 10 goles, donde ya está Chumbi y Mejías. Este sería otro apartado. Arturo no ha marcado el del Real Murcia. Pero si te esperas, Otón, ya terminamos, digo, jugadores murcianos con más de 10 goles están ellos. Luego ha marcado Arturo, que marcó la semana pasada en Gaba, hoy ha marcado al Español B, dos goles en dos jornadas de Arturo, del exjugador del Real Murcia. Marco Josema, y ha marcado Rafa Mil, 18 años, está en el Valencia Mestalla, lleva seis goles y aunque lleve el mismo apellido que el nuevo entrador del Murcia, Rafa Mil, siempre lo digo, es hijo de Majín Mil, el exjugador del Murcia, y que yo sepa no tiene nada que ver con Vicente Mil.